Bueno, ahí les comparto esta hermosa vista de este precioso balcón de Begonias Mire pues, para que usted se anime, si es posible tener las plantas bonitas todo el año Hola aventureros, ¿qué más pues? Mi gente bella, hoy estamos por acá en una nueva aventura paisajística Y espero que usted la disfrute mucho, así como yo la estoy disfrutando para ustedes con mucho cariño Bueno mis aventureros, estamos por acá en la casa de Blanquita Una persona muy querida, muy especial, que a propósito le doy muchas gracias Porque ella es la que me está grabando en este momento Así que, bueno, de antemano les extendemos un fuerte saludo Les enviamos un super abrazo allá donde usted esté Y aquí tengo este hermoso lugar que vamos a disfrutar de Begonias Hoy vamos a hablar de Begonias, unas Begonias muy hermosas, muy coloridas Así que ya nos vemos en un momento para que usted pueda disfrutarse estos colores tan especiales Y cómo es que Blanquita cuida estas hermosas Begonias junto con su hija Inés Ya nos vemos Bueno mis aventureros, mi gente bella, ya estamos por aquí en el balcón Disfrutando estos hermosos colores Y de una, vamos a presentar a Blanquita Hola Blanquita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y usted? Ay, muy bien Blanquita, muchas gracias Bienvenido Muy agradecido de que nos hayas recibido acá en tu casa Para poder grabar estas hermosas plantas, estas hermosas Begonias que tienes acá Entonces, no siendo más Blanquita, contanos a ver un poquito Primero, ¿dónde es que estamos aquí ubicados? Estamos en Santa Elena, Vereda del Llano Setorla 70 Esto es un lugar muy amañador Muy bueno, porque aquí se ve muy rico, una vida muy tranquila Oíste Blanquita, hace demasiado frío No, muy rico Bueno Blanquita, entonces, contanos a ver, ¿por qué el amor por estas Begonias? Me decías que tu hija también es muy apasionada por estas Begonias Y que a ella le encanta todo el tema de las Begonias en general Esa es la vida de nosotros, las matas, las Begonias Bueno Blanquita, ¿y cuántas variedades tienen ustedes aquí en el momento? A ver, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis Como siete, ocho colores, ¿cierto? Como siete, ocho colores, rey de Begonias Bueno mis aventureros, ahí pueden observar con claridad los colores Esas estructuras reproductivas tan hermosas Y vean mis aventureros, la verdad es que las Begonias son plantas muy delicadas, ¿cierto Blanquita? Sí Bueno Blanquita, contanos un poquito de los cuidados que ustedes le dan a esas Begonias Danos esos secreticos, por favor, porque pues hay muchas La Begonia es muy resaliada Ella hay que cuidarla mucho, hay que echarle buen abono Enfumigar con Zaprol Estar pendientes de que no estén muy secas Y estalas moviendo el abono seguido Oye Blanquita, ¿cómo se llama el insecticida? ¿Zaprol o Sabrol? Sabrol, Sabrol Sabrol Bueno mis santureros, Sabrol es el insecticida que Blanquita y su hija Inés utilizan Pues para poder tener estas Begonias así de lindas Inés me contaba, pues conversando con ella Que las fumigan más o menos por ahí cada dos días por semana Para poder que pues a la Begonia no le dé una plaguita que se le denomina Como de ceniza La ceniza Mostrarnos a ver un poquito en una hoja que es lo que le da de probonto O señalanos Eso le da una hoja que aquí, le da como una mancha blanca Le da una manchita blanca como en la hoja Sí, entonces ya las va secando O sea, Blanquita, eso le acaba la flor Le acaba la flor en la mata Bueno, y a la Begonia en la raíz le dan como unos huevitos, ¿cierto? Sí, pues de esos mismos, los huevitos Cuando ya la mata está acabada Ya uno saca la mata y saca esos huevitos y los pone a retoñar para volver Bueno mis aventureros, ya saben Por si de pronto no conocían Ese es el sistema radicular de las Begonias, ¿cierto? Normalmente la reproducción se da a través de esos esquejes Que ya traen pues como esos huevitos Por decírselos así de una manera más sencillita Ya he hecho unos huevitos Exacto La mata Y a través de ello es que se reproducen, ¿cierto? Se reproducen Esos vienen a ser los hijitos Sí Bueno Blanquita, las Begonias he escuchado que le gustan mucho Le gusta mucho estar muy húmedas Pero tampoco con exceso de humedad Eso es cierto No, se pudren Se pudren Se pudren Húmedos Aquí las fumigan ellos cada ocho días Bueno, vamos Cada ocho días las fumigan Pero sí Las fumigas, las veces en la semana las fumigadas Pero con el agua las riega cada ocho días ¿Cada ocho días? Con el agua, con el agua Y las fumigas a veces en la semana Y hoy se blanquita Y la El riego El riego del agua la hacen con agua de De Con el agua sea De nacimiento De nacimiento Si no hay nacimiento La hacen con agua de la otra Voy a girar acá esta hermosura Miren mis aventureros Que bien esas rosas Que belleza Es impresionante Los colores De esas Begonias Esta es negra ¿Cuál blanquita? Esta Mira las floreces La negra Miren pues mis aventureros Estas negras Solo que ahí viene apenas Saliendo La florecita El botoncito Miren La negra La negra Aquí vamos a ver Si hay atras Hay negra La negra muy linda Son hermosas Miren Tenemos amarilla Tenemos la rosadita Blanca por acá Preciosas Oíste blanquita Se ve que son unas flores Muy delicadas Sí Es muy delicada Cierto que sí Son unos pétalos Muy Muy delicaditos Y bueno mis aventureros Miren Ahí tienen esos colores Tan hermosos Y bueno Ya saben Esos tipsitos Para que apliquen Por favor Para sus begonias Y entonces Uno Pues Estarlas fumigando Por ahí dos veces Por semana Por semana Cierto Con sabrol Con sabrol Segundo Regarlas una vez por semana Aunque he escuchado Con agua Con agua Con agua Pero he escuchado Por ejemplo La manguera También Que es muy importante Que en temporada En temporada de verano Eso Que se riegue Una o dos veces Por semana Cuando está mucho calor Y en invierno Una vez nomás La segunda Por ahí una vez Necesita Cierto Porque Porque La fresquita Listo Ya vamos a ver Cómo es que se siembran Estas hermosas Bueno Blanquita Y esta que tenemos acá Vení enséñanoslo Por favor ¿Cuál? Este es un anturio negro El anturio negro Hermosísimo Mostrarnos ahí La flor blanquita La verdad es que Muy hermosa Ya se la rompió O sea Muy hermosa Sí pero Uy miren Mis antureros Qué hermosos Qué hermosos Ya nos vemos Aquí tenemos la violeta Cómo es que ustedes Reproducen aquí La begonia Este es el taller De Inés Y de Blanquita Nosotros Hasta begonia Cuando ya se están acabando La mata Cuando la mata se está acabando allá La recogemos La sacamos Y se creamos Los vellitos Las ponemos a reproducir En unas canastas Con el agono mismo Que preparamos Para sembrarlas Y también Hay que estarlas humillando Hay que estarlas abonando Y estarlas humedeciendo Que queden humeditas Y las tienen Las tienen a la orden A la hora Que queden Las velas Muy lindas Enseñamos A platicar con ellos Qué hermosa Cierto Mire Estas cuánto Puedes llevar aquí Más o menos Blanquita Yo estaba aquí Pero en la matera Lleva por ahí Ocho días Mire Ocho días Y veala Ya tiene hasta florecita Ellos prenden allá Y vea Ya con florecita Hermosa Cierto Y va mis santureros Algo que les quiero enseñar También muy bacano Que tiene acá Inés Mi Blanquita Vea Mire este bulto Este viajado Y cáscaras de huevo Cierto Ellos se comen el huevito Y la cascarita La echamos a un costal A un costal A secar A secar La molemos Y le echamos a un huevo En el agono Qué belleza Ha sido No Blanquita Es la cosa linda Impresionante Lleva trabajo Pero linda Entonces Es el resultado Una bendición Sí Ay sí Dios te bendiga De verdad De verdad que sí Bueno mis santureros Ya saben pues Para que pongan en práctica Todos estos consejitos Y la ruda También la sembramos La cogemos La ponemos a prender En materitas En bolsitas En la ruda Y ya se siembra Se vende Excelente Bueno Blanquita Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Por tenerlos en cuenta A la orden A la casa La orden A la que quieran venir Quien puedan Vengan y miren Les enseñamos A centrar los huevitos Miren Por ejemplo Por eso es un huevito Miren Miren como Retoña este huevito Vení enséñanos Aquí Blanquita Estas son las canastas Que ellos utilizan ¿Cierto? Vean 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 que bonito Ahí se venga Y miren Las begonitas Ahí chiquiticas Vean Bien hermosas Recuerden que Recuerden que Las begonias Son de la familia Begoniacea Miren Miren como Las sembró ahí Listo Sencillito Sí o no Ahí ya quedó listo Bueno mis aventureros Por aquí vamos finalizando A estas hermosas Begonias amarillas Definitivamente es Algo muy especial Muy hermoso Acá tenemos Estas bailarinas Miren es que Simplemente Observen los cuidados Que se reflejan En los colores ¿Cierto Blanquita? Hermosísimo La verdad Vean Que preciosura Bueno Bueno Blanquita Por aquí que vamos Terminando ya Repetimos Blanquita Esos secreticos Que utilizan ustedes Para poder Tener esas begonias Tan hermosas Miren mis aventureros Allá Ese balcón Como se ve De precioso Blanquita Blanquita Entonces recordanos El tema de De los cuidados De las begonias Nosotros Nosotros Hacemos mucho amor Principalmente amor Amor Eso es fundamental Es fundamental Después Cuando ya están Determinando Ya le hicieron un huevito Lo ponemos a retoñar El huevito Ya le rondamos Le echamos Echamos chile coco Boñiga Y cascana de huevo Molida Le volvemos Todo ese abono Juntos Hacemos una caneta De abono Juntos Se van reblando Se va echando ese abono Y luego Cada ocho de día En la semana Se tigan dos veces En la semana Se tigan con un saco Con sabrol Con sabrol En la semana Se tigan dos veces Y se tigan con agua Se tigan una vez En la semana Si hace mucho verano A veces toma dos veces Porque el calor Las afecta Quien Las afecta Y si no Si en invierno Una vez por semana Ni más Listo Blanquita Bueno Y el sustrato Que utilizan de sustrato Decías ahí Que utilizamos Para Para sembrar El sustrato De coco Y se encierra Con boñiga Y con Tierra revuelta Y tierrita revuelta Y ya se lo ponen A compostar Se revuelve Y ya lo aplica La boñiga Se deshace Si Miren Nos entra la boñiga Y la tierra Todo bien Un adicto Se tigan el corso De huevo Y se tigan Se hace una calecada Se mezcla Todo eso junto Si Ya se va sembrando Y las cascaritas De huevo Yo fui capaz Las cascaritas de huevo No son los moleos A misa Lo vemos El mismo huevo Que estamos preparando Ah no Perfecto Bueno mis aventureros Ya saben por favor Para que pongan En práctica Dos consejitos Si usted tiene Begonias Y acuérdese Esa plaguita Que le da la begonia Es la ceniza Ah si Cuando se mancha Con ceniza Se acaba la begonia Bueno y porque Esa plaguita Les da las begonias Por falta de fumigación Cierto Falta de cuidado Y recuerden Que las begonias No les gusta mucho El agua así abundante Les gusta estar húmedas Sí pero Húmedas Pero quedan demasiado ¿O no? ¿Cierto que no? No Húmedas Bueno Pilas pues mis santureros Tomen apunte ahí De esos consejitos Que da Blanquita Y lo otro es que Es muy importante Estar también Apodándola Cierto Claro Estar lo pendiente De ellas Gritarle A hablar Dándole Lo malo Para poder Que no se desgasten Ahí En algo Que ya está Cierto Mire pues mis santureros Ya saben El ejemplo De estas hermosas flores De Blanquita Y de Inés De verdad que es Que es Un verdadero ejemplo A seguir Mire Se mantienen florecidas Prácticamente Todo el año Impresionante Pilas pues con esos cuidados Mis santureros Y bueno Blanquita Un consejito Adicional Para esas personas Que Que nos ven Desde otro país Desde otra ciudad Y de pronto Están desanimadas Con sus plantas Ay no Mira Que están pendientes De ellas Que tengan buena uno Buena ovedad Y que tengan bien fumigados Eso sí es Y Y para sembrar la begonia Es muy bueno sembrarla En este canal Con este chico Bueno Nosotros sí Mucho cuidado Y mucho amor Eso es fundamental Lo que más necesito La mata Cierto que sí Porque una mata Coger a uno Se me va a retirar la Eso no sirve Ya saben pues Deben de apuntar Esos consejitos De Blanquita Bueno Blanquita No siendo más Te agradecemos mucho Por tu tiempo Igualmente A tu hija Inés Y nada Con mucho gusto Y a la orden Cuando se ocurre alguna cosa Quien puedan Vengan que estamos A la orden Nos avisan Si cuando van a venir Porque ellos nos encuentran Ah tan bella Nos avisan Cuando van a venir A la orden Para enseñarles A sembrar también Ay muchas gracias Blanquita Ellos acá también tienen Pues tiempo Para las personas Que quieran pasar por acá Y enseñarles A cultivar begones Para que lo tengan en cuenta ¿Listo? Sí porque entonces Hay que procesarle Con el huevito Arreglarle El huevito Para que retoñe El huevito Cierto que sí Bueno Blanquita Muchas gracias por todo Dios te bendiga Bueno Pues mucho gusto Nos vemos hasta la próxima Y su saludito A ella Blanquita ¿Sí o qué Blanquita? Diles pues Me saludan a Blanquita De Inés Ahí les dejo Esta hermosa vista Le tomó a la negra Sí claro Ahí la estamos tomando Mire qué belleza Mire qué preciosura Bueno mi gente Ya hemos llegado Al final de este video Espero que le haya Encantado Que se haya degustado Mucho con estas hermosas Begonias Y esos tipsitos Que nos compartió Blanquita Y que también Inés por ahí Me había ya Enseñado a mí Entonces Póngalos en práctica Póngalos en práctica Para que por favor Tenga sus begonias Bien bonitas Allá en su casa Y si no las tiene Lo invito a que se anime A que consiga begonias Y las lleve para su casa O allá donde usted se encuentre Y pueda adornar espacios Tan hermosos Como este precioso balcón Esta casa Que esos colores Le dan vida ¿Sí? Ustedes saben que las plantas Le dan vida A nuestros hogares Bueno Dios los bendiga Muchas gracias Por su tiempo Por estar acá A través de esa pantalla Donde usted se encuentre No olvide por favor Suscribirse Dejar su comentario Su saludito Para Inés Y para Blanquita Y nada Mis aventureros No siendo más Nos vemos En un próximo video Bye